¡Uy, qué error! ¡La madre que me parió Buysafa! ¡Da la bola para Romariño! ¡Romariño amaga! ¡Chuta a Romariño! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Mira, mira, mira! ¡El gol es del cuarentena! ¡Gol! ¡De Romariño! ¡El te cachonteo todo! ¡El te cachonteo todo! ¡Y gol, 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 gol! ¡De la Aljazeera! ¡Es de broma! ¡Canal en abierto de televisión! ¡Fútbol por pago! Aunque parezca increíble, marca el Aljazeera. Error monumental de Casemiro. Error monumental de Casemiro. Y Arraba se lleva la bola a Buysafa. Se la da a Romariño. Recorta a Varane. Y el chaval, el brasileiro, con calidad, ajusta el palo contrario de Navarro. Marca el Aljazeera. Marca el Romariño. 41 de partido. Aljazeera. 1. Marcó Romariño. Real Madrid. 0. El bicho chuta. Gol, 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 gol. De normal, por Dios. Pitches, pitches. ¡Aleluya! Espérate que no sea fuera de juego. De Cristiano Ronaldo. No, no, ya no será nula. El animal vuelve al rescate. Rescate. Marca Cristiano Ronaldo. En un error monumental de Fared Yuma. El hombre va a despejar. No llega. La bola le queda muerta a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Engatilla. Empala. Y marca. El empate a uno. Aquí no hay bar. Aquí no hay taberna. Aquí no hay restaurante. Aquí hay chicharro. Empató el Madrid. Empató. Abre la bola para Marcelo. Se mete por medio al árbitro. Marcelo centra. Arrabla quiere poner. Remata Cristiano. Gol, 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 gol. ¡Hombre, bien! ¡Bien! De Cristiano de Bale. Yo creo que es de Bale. Bale. Yo creo que es de Bale. Es de Bale. Porque Cristiano levanta la pierna para no tocarlo. Piden fuera de juego de Cristiano, pero no lo hay. Espérate el bar. Bale remata. Marca Gareth Bale. ¡Un milagro! Marca el Madrid. 81 de partido. ¡Es el hombre! La pegó Blasnit a Gareth Bale. ¡Un décima! Marca Bale. Marca el Madrid. Marcó Gareth. Real Madrid 2. Le ha dicho Cristiano que sí. Al Jazeera. ¡Una bala! Lendro Sports Radio.